Primo, ¿puedo saber cómo pudo? Estoy a la vez que... Espera, ya ven... Aquí... Hola, hola... Hola, hola... Estamos iniciando esto... Quiero un dispositivo... Hola... 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 Bueno... Gracias... Hola... Hola... Un saludo... Un saludo... Gracias. 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 Muy buenas tardes, muy buenas noches, estamos echando a andar esto, esto está cativando recién. Y ya está. Bueno, vamos a echar a andar esta sesión especial donde he sido comparado, donde estamos desde la casa, una casa muy grande, una casa de clase media. Entonces, en medio de la pandemia aquí estamos haciendo cultura, haciendo lo que siempre hicimos, lo que siempre quisimos hacer. Así que vamos a, ahora desde ya, vamos a dar la bienvenida oficial, agradeciendo desde ya la invitación que me hicieron desde la red de centros culturales de la región metropolitana. Entonces, así que comenzamos acá. Cuenta dar ese paso que nunca se dio. Cuenta decir adiós y mirar atrás. Y empiezanlo todo de nuevo y en otro lugar. Y siempre atento al desfile de muertos que van tratando de uniformarlo todo. Que todo sea igual, que nadie se atreva a soñar, que nadie soñe con volar. Y siempre atento al desfile de muertos que van tratando de uniforme. Y siempre atento al desfile de muertos que van tratando de uniforme. Que el comer también esunks que van tratando de uniforme. Y siempre atento a dar una d気곡ada. Y siempre atento al desfile de muertos que van tratando de uniforme. Comulo corriendo por estar vivo y estar sintiendo Esta misma caña loca de soñar Con el corazón dispuesto a no parar Esa caña loca de soñar Para abrir los fuegos de esta noche Acá un concierto directamente desde el Bronx Donde pasan las mejores cosas Agradecer a la Casa de la Cultura Pedro Aguirre Cerda A la Cultura de Quintil La Corporación Cultural de Peñalolén Al Centro Cívico Cultural del Bosque Al Centro Cultural de San Joaquín A la Corporación Cultural Talagante Espacio Mata Centro Cultural de Paine A la Corporación Aldea del Encuentro Cultura de Recoleta Cultura de Cerrillo El Teatro Municipal de La Pintana Y bueno, el Ministerio de la Cultura y las Artes Y el Patrimonio Por esta instancia Que ha sido convocado Para los que no me conocen Yo soy Iván Torres No el hombre del tiempo Soy el hombre del blues Y llevo años en esta Y agradecido de la vida Por las lindas cosas que la música me da Partíamos con esa cana loca de soñar Y ahora vamos con una canción que se llama Un Bluesito para los Amigos Yo me tomé la molestia de escribirle a algunos amigos Que pidieran canciones Y bueno, partimos con la cana loca de soñar Que la pidió Jorge Moreira Yona Cabeza de allá de Villarrica Y en Dubái pidió Ricardo Vallejos también esa canción Bueno, el Bluesito para los Amigos También se va para Villarrica ahora Yona Cabeza de allá de Villarrica Como alguien que va Reandando las pisadas del camino Yona Cabeza de allá de Villarrica Yona Cabeza de allá de Villarrica Yona Cabeza de allá de Villarrica Enfrentándose al olvido Queriendo enmendar Eso que tanto ha dolido El tiempo no pasa en vano Bajo el puente corre un diluvio El mundo ya no es el mismo Hoy juego por mis hijos ¿Quién tenemos que amar? Es la única revolución posible Voy a favor del viento Que se va por los caminos Buscando antiguas huellas en la playa Del mar de los olvidos Y hay tanto por hacer Tanto por qué vivir Esa hora y no mañana El pasado ya fue ¡Gracias! ¡Gracias! Para volver Hay que tener un buen motivo Y una señal Un cordelito que tire ¿A quién tengo nostalgia? Vive Amigos que quedaron Como presos de otro tiempo Cuando éramos como hermanos Y construíamos sueños Muchos de lo que hoy soy Se los estoy diciendo Voy a favor del viento Voy a favor del viento Que se va por los caminos Dejando nuevas huellas en la playa 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 De nuestros amigos De nuestra gente De nuestros cariños De las redes que uno Va creando en la vida Y las redes más bonitas Son esas redes que se arman Colectivamente Y la gente Que sintoniza Y que Nuestros propios Hermanos De viaje Eso Aprovechar de saludar A muchos músicos Que en este momento Están haciendo Están sin trabajo Están complicados y encerrados, como todos, pero bueno, ya verran tiempos que todo va a cambiar, en algún momento todo esto tiene que pasar, así que mucha luz, mucha calma, mucho aguante, hay que tener mucho aguante para esta, esto es una enfermedad seria, esto es algo que, que sorprendió a todo el mundo, incluso a los científicos, a todos, a todos por igual, así que, eso. Una canción que también en todas partes la piden y que forma parte del repertorio, que se llama El Bar de la Calle Feliz. Llegan de noche, visten de negro, a primeras vistas, un caballero, pero eres más que eso, eres un bohemio, un adicto a la noche, que los curvas por ellos, amigos de músicos, cantantes, poetas, de barman, garzones, de los chuchetas, amantes de minas, para tan saludillas, el atendente, que lleva la vida a ir de sus días, en cuotas mensuales, y no trabaja con las extras, ni aunque le paguen, del resto del tiempo, se duerme un ratito, se levanta, se duya, y está listo, que prenda la luna, que toque la banda, que ya se enamorao, de otra falda, ni flaco, que ni rojo, tráeme la carta, un paquete de cigarros, y lo que me falta, ya que te dedicas, que estos ojos tienes, salgamos a ver, salgamos a ver, la luna aquí hay, que conozco otros bares, y algunos moteles, que lindas a las noches vienen, que no lamentarán, decirme que sí, que te llevo al bar, de la calle feliz, donde siempre es de noche, donde la noche es día, donde a veces se llora, pero de alegría, llego a mi noche, viste de negro, a primeras vistas, un caballero, pero eres más que eso, suele en su sueño, un adicto a la noche, quien lo culpa por ello, busca poesía, que lo hagan reír, un par de caderas, que lo hagan feliz, viven de noche, dormita en el día, de pagar viajes, ya navidad, porque vende sus días, y botas mensuales, y sueña un aumento, por si le sale, siempre que puede, el ahorro un poquito, como para, hacer, algún oculto, que baje las luces, que toque la banda, que prenda las velas, de su manda, que al ser de la noche, lo más bello del día, es su religión, su filosofía, y arquitectónica, que lindos tocos tienes, salgamos a ver, la luna quieres, y te llevo al mar, de la calle feliz, y ya nunca más, que arrastraré, que ahí no pasan los años, pero si los dolores, donde están, con canciones, aunque la muerte esté, golpeando allá afuera, aquí nadie me va a abrir, yo sé que era buena aún. El bala de la calle feliz, habla de, habla de bohemia, habla de, de esta, de esta vida que tomamos, de este camino que tomamos, que lo convertimos en vida, esto es, de hacer música, yo soy un músico que vengo de hace mucho rato tocando, y viviendo de la música, que era dedicado al oficio de cantor de cantina, cantor de bares, pero, con el tiempo, igual, y gracias a, a un trabajo, con músicos increíble, bueno, al final, nos fuimos, cada vez, profesionalizando más, y haciendo, haciendo cosas que, que soñamos, la llevamos, la llevamos, la llevamos ahí a, a la acción. Entonces, seguramente hay mucha gente que va a ver este video, que alguna vez me vio por ahí, que alguna vez nos topamos, que alguna vez, eh, que tenemos un nexo. Yo también pertenezco a un movimiento de músicos, no menor, de Chile, que, que nosotros denominamos, el blues chileno, que está en todo Chile, está en todas partes, hay músicos, blueseros, por todos lados, y, y bueno, eh, con quienes tenemos tremendas, tremendas relaciones, y, y como digo, un movimiento de músicos que estamos, eh, que paramos festivales, que trabajamos juntos, montones de cosas, que, que nos prestamos, nos prestamos ropa, que, que, que sumamos, y, que nos hace sentir parte de una familia. Entonces, quiero saludar a, a montones de músicos, y, 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 y hacer que ustedes, la gran mayoría, vienen de la gente que no tiene idea de que, de que, de que estamos hablando, eh, en Chile hay bandas increíbles, partiendo por la mía, Zapatillas Social Blues, que va por los 13 años ya, eh, de existencia, y donde han, han pasado músicos increíbles, que hemos hecho, muchas, muchas presentaciones, en, en muchos lados, y, y bueno, y, 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 y eso nos, nos, nos ha dado también la, la posibilidad de ser más y más conocidos. Eh, también, pues si gustan, pueden consultar, en, preguntas de Google, por, por nosotros, y, y se van a hallar más de alguna sorpresa. Eh, en Chile hay un movimiento poderoso de músicos chilenos. Agradecer también a, a, a La Patota del Blues, que en este momento está transmitiendo, en Buenos Aires, eh, lo que nosotros estamos haciendo acá, en Chile. Así que, más encima, es un, eh, una hermandad que, que, que trasciende fronteras. Y, y, entonces, eso. Quería saludar a mis compañeros de Ruta, agradecerles también, tuvimos una actividad social, un, tres semanas de un, de un ciclo, de doce conciertos, de músicos, de muchas partes del país, que, eh, trabajamos, en pos, de apoyar una olla común, de la comuna del bosque, donde yo vivo, porque yo soy de bosquino. Y, 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 y fue maravilloso, y fue maravilloso poder ayudar y conocer, ver la realidad. ¿Cómo hay gente que, que trabaja sin pedir nada y lo arriesga todo? Eh, nada más que por, eh, por mostrar que se puede y que hay que tirar buena onda. Eh, eso es lo que hicimos nosotros. Generamos buena onda, hicimos un tremendo apoyo, económico, y un tremendo apoyo, digamos, hasta pudimos tocar como hace mucho rato que no tocábamos. Porque, yo mismo, eh, encerrado como estoy, eh, no es lo mismo tocar, eh, cantándole a tu teléfono, que tener gente adelante que te tira la onda, que, eh, que te hace, que te hace despertar. Mi intención es, es que esto pase luego, y mi intención es que, acompañar, que vean que, que hay varios que estamos iguales, que estamos de repente, eh, el encierro es, es terrible de pronto. Pero, la vida tiene puertas, y las puertas de la vida es una canción que salió hace poquitos días atrás, que me atrevo a cantarla así, espero no fallar. Se llama Las Puertas de la Vida. Cuando, por fin, se abran las puertas. Vamos a salir, vamos a salir, a un mundo distinto, donde nada será lo mismo, ya nada será igual. Habrá que aprender, nuevos rituales, que ayuden a entender, un nuevo mundo. Y en el cambio de conciencia, otra oportunidad. Cuando se abran los caminos, los cielos, las fronteras. Y que de atrás, el encierro de esta pandemia, yo quiero estar, dispuesto a dar, de mí lo que tú quieras. Pero, la vida, se abre camino, hoy nace un niño. Al sur de esta ciudad, a pesar del virus, a pesar del frío, martillo hasta acá. Dos claves y durar, queuda, seoma, es una canción, solo de mi libro, si me amas realtà. Y que sí que te acompañe, presidencia de un seguro, sí que precisas. Y que te atre Instead, al marco conciencia bize más ayuda. ¿Por quién brindó su vida y hoy no pudo despertar? ¿Por quién brindó su vida y hoy no pudo despertar? ¿Por quién brindó su vida y hoy no pudo despertar? ¿Y qué de atrás la angustia de esta pandemia? ¿Por quién brindó su vida y hoy no pudo despertar? ¿Por quién brindó su vida y hoy no pudo despertar? ¿Por qué? Esto a la larga va a pasar. Y eso tenemos que tenerlo clarito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? de Chile, yo creo que zombie volar. Así que mucha gente sabe cómo el cuento. Se llama el ginger ya. Cuando van en el reír, ya me encendigo que sí. Después digo que no, cuando digo que sí. Luego me viene la duda. ¿Cómo puede ser tan segura? Es un misterio para mí. ¿Cómo puede ser tan segura? ¿Cómo puede ser tan segura? Se dijo que sí. Pido disculpas, pero yo realmente creo que me lo acepto. ¿Cómo puede ser tan segura? ¿Cómo puede ser tan segura? ¿Cómo puede ser tan segura? Es un misterio para mí. Soy como el ginger ya. ¿Cómo puede ser tan segura? 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 Eso es verdad. Hay amigos que son como creadores de canciones, como en mi caso, hay gente que yo admiro, que aprecio, que soy amigo y soy orgulloso de poder cantar una canción con la autorización de Pablo García, por ejemplo, de los que el tegüe detenon. Pregunta ahí que el tegüe detenon, van a quedar peinados para atrás. Esto se llama Pescado Frito, es una canción que forma parte de, como muchas otras canciones que otros cantautores me regalaron, me dieron para que yo, no sé si tan regalado, pero me autorizaron, me autorizaron, porque hay que pedir permiso para cantar una canción. Hay que tener como esa autorización, si no, y más, hoy día que tenéis que tener permiso para todo, entonces no hay que cometer el saludo de arroz. Ya, yo me quisiera pedir disculpas si alguien no ha comido, como anda por ahí medio con puras sopitas para uno, esta canción le va a dar hambre. Domingo temprano, me voy a almorzar, un rico pescado, una ensalada, leyendo el diario, me bajo un vino, pan con ajé, de aperitivo, hay cocimiento, también casuela, hay rico pebre, una chilena, un par de fietas, arroz con papa, de vacativo. Un gato, un gato, un guata, un mercado, un frío, cuente lo que cuente. Un gato, un guata, un mercado, un frío, cuente lo que cuente. ¡Y el domingo es medio día! ¡Y la casa me debe! De una costumbre, algo sagrado Cada domingo comer pescado No quiero chancho, no quiero vacuno Si no hay pescado, no hay dinero Quiero pescado, ruido Fuente lo que fuente Quiero pescado, ruido Fuente lo que fuente De una costumbre, algo sagrado Le digo a Carlos, que llame a José Que ponga a la mesa Que ya llegué No quiero chancho No quiero vacuno Si no hay pescado No hay dinero Quiero pescado, ruido Fuente lo que fuente Quiero pescado, ruido Fuente lo que fuente Y el domingo al mediodía La casa no me entiende Y aquí estamos en este Una guerrilla Estaban el discípulo y el maestro Estaban volviendo tocar el luz Como negros Ellos eran ruidos Corriendo atrás del cerro Cuando quedaban más opción Que para el salón Se miraban al sol Atlántico del invierno Cada día tocaban mejor Cada día más negros Cada día más negros Yeah Yeah Multiplia tonta al ensacro Silingi chitante playa La culpa de la jarra No es sólo la marihuana En el abiertaON Se daban Una discusión Un malentendido Si para tocar el busteño ya me has nacido Como alfabastillo, lo quisiera conocido Si me quito color y le dio un secreto Quien tocar el brunzón con sámeneros Ya no sale más a sonido en el secreto Pero a la hora de tocar la señora la guitarra Y su voz es cantada por el timón nadie les gana Y a cantarle amor es imposible Mi mujer es de cara a volar Oh 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 Me tiré al traje y a la bebida, a la buena mesa, a la buena vida, a la tarde se comprende que todo es pasajero, que nada es poco que sigue, que todo cuesta un huevo. Con la vuelta de la vida, me transformé en gurús, siempre te busqué y amaste del brú. Hoy la mesa está servida, y no nos falta nada, menos que estamos en abril, plena temporada. Y le dije que no, a la comida, e inicié el futuro, y la locura, hoy ya estoy tan feliz, que el sistema entró en crisis. Mi noche despertó, supiera lo que dicen, calentamiento global, disculpa bien, convenciar al río. Mi noche entierro, que es mejor andar, ligero de ropa, total frente al mar, que las sirenas adornan. y laonal. Y la locura, que es mejor andar, Se llama el tour de la locura. También una amiga pedía especialmente una canción que yo espero hacerla. Ustedes pónganse a rezar conmigo. No, pero es un honor intentar hacer una canción de otro hermano de la vida que se llama Javier Anavena. Esta canción me la pidieron desde que Johnny, una persona muy querida, Ana Vera, de allá del sur, pidió esta canción. La conocí en la habitación Santa Lucía. Ella miraba tristemente mi actuación. Cuando se iba, le dije, negra, tengo una cola. Si me acompañaba, puso un pretexto mucho mejor. Y caminamos hacia el banco de una plaza que le llaman Brasil. Era tan lejos para despertar de un sueño para sobrevivir. Y nos quedamos tanto rato en silencio sin saber qué decir. Un perro no la duele tanto de mis amor, una risa suerte. ¡Eva! La conocí en la habitación Santa Lucía. Y me miraba. Y me miraba, los buses llenos de este final. Y me miraba, los buses llenos de este final. Y me miraba, los buses llenos de este final. y sin pensar nos juntáramos de niebla pero en los molinos quizás tan simple no podíamos tener duda de amar la de chancía canciones me llamaba paraguas cada mañana fumando pasamos el tiempo sin querer dejamos de trabajar que hay una noche de temporada me dijo negro ya no doy más solo después de que malo jugué yo quería experimentar ya me cansé del tanto de luz ya me cansé del río del sur quédate con tus cajitas sin dinero no pagamos la luz la conocí en la estación Santa Lucia me dio su amor su rico sexo su rico arroz me dio un portazo en mis creencias en mis costillas me dijo seria que sin dinero no se salva el amor 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 de Javier Aravena de la rata blusera de Valdivia bueno una canción para todas las chicas malas que hasta ahora están están ahí viendo las peripecias de Valdivia de Valdivia no pero antes de esto quisiera agradecer quisiera poder restituir con cariño todo el cariño que me ha dado la gente toda la buena onda por ahí que me han hecho me han hecho sentir y yo también tengo que seguir dando ah talladora aguante el cuerpo vamos a ver una canción que se llama Ellos malas Ellos malas este es padre con un montón de amigos que después no los voy a nombrar porque la pueden pasar muy mal primero me prohibió todas mis carreras y por supuesto que mis dos amantes me diferencian de mis carreras solo por conocer su parte prohibido lo que se conviene y el partido del domingo por la tarde prohibido mis amigos todos mis compadres prohibido mi vecino mis hermanos y mi padre Eva que ella es mala te juro que ella es mala pero por Dios las dos están para buena me acaba el odio los dolores la tristeza cuando sigo el ritmo de sus carreras de sus carreras Eva que el partido del domingo por la tarde prohibido mis amigos todos mis compadres prohibido mis vecinos mis hermanos y mis padres Eva que ella es mala te juro que ella es mala la tristeza porque ella me amenazaba por todas sus maldiciones y una noche la abriamo no le digo no le que ella es mala me aseguro que ella es mala pero por Dios la tonta para ver se le acaba el odio no solo en la tristeza cuando sigo el ritmo no puedo decir la de la tierra después me prohibió salir a la calle por su puerto que dejara de pitear para no ser como el sol la ganaya que van a comprar como yo si no vuelve jamás para matar el tiempo me eche yo mano a la vez me hace bordar y altamente gilipo y a un barro con un calzón si yo lleno de borraco ser si no adienzo mi perdición y ella es mala juro que ella es mala lo que te canto lo que apropo riqueza porque me amenaza por todas sus maldiciones si una noche cabría yo le digo no que ella es mala y te juro que ella es mala güey pero por toda la tonta la huella se me acaba el odio los dolores la tristeza cuando sigo el ritmo loco de sus caderas ¡epa! ¡Wow! ha avanzado la hora chicos bueno vamos a ir despidiéndonos vamos a ir agradeciendo la tremenda oportunidad que me dieron esta noche de poder salir ni más ni menos que por la red por la red de centros culturales de la región metropolitana aquí hay mucha gente trabajando detrás de esto y bueno agradecer que que me hayan convocado y espero espero que todo esto pase espero que todo que todo salgamos bien van a haber heridas van a haber de todo pero tenemos que echar a andar la nueva vida dejar a trago un montón de cosas que no hacían que no ayudaban a nada una canción que terminé en el día de anoche otra canción es una canción de pandemia se llama El jubilado del rock and roll cosa que me pasó a mí como a muchos pero a mí sobre todo por los años que yo tengo y todo el cuento obviamente yo me merezco esta canción se llama El jubilado del rock and roll me jubilaron del rock and roll soy un pensionado del club y acá me tienen encerrado y yo solo he llegado sin pedir permiso alguno pero esto me cago solo no he pensado quiero tocar blues en un gran festival quiero cantarme unos blues para saber que es verdad que anda como todo viaje que ya pasó que es real salvando tal por la cocina y para volar y para volar es un estrecho y un cañito se escondirá compro cigarros en la feria tengo toni con pal corona y vinito la cosa más buena y aunque no creas subir de peso la dura yo me siento me pongo a pensar en el futuro quizás mañana estén los huesos de estas salimos todas menos mañales por lesos yo solo quiero tocar blues en un gran festival y cantarme unos blues para sentir que es verdad que ya como que está todo bien que pasó que es real yo solo quiero tocar blues en un gran festival y cantarme unos blues para sentir que es verdad que ya está como todo bien que ya pasó que es real que es real tenemos que contarla gracias a cada uno de ustedes que se sumó agradecer a la red de centros culturales de la región metropolitana que me convocaron nada saludo a los amigos a la familia y como dijo MacArthur volveré a la región volveremos a la región y volveré a la región a la región y volveré a la región la región